Esta es la historia de la Tierra de los Cuentos En donde un toque de magia te convierte un sapo en rey Aquí cada princesa tiene un héroe que besar Y con un final feliz que siempre acabará igual ¿Qué pasa en la Tierra de los Cuentos? Es un crimen y ahora ¿quién nos salva? Llegan los héroes de esta historia genial Son expertos detectives que las pistas hallarán ¿De quién se robó el carro de la cenicienta? ¿O si esta chica fea es princesa de verdad? Policía de los Cuentos Es audaz en la acción contra el crimen FTPD, policías de cuento Hoy presentamos Los temores del soldadito de plomo Había una vez en un lugar de la Tierra de los Cuentos Llamado Subrubia Un niñito que jugaba en su habitación Tenemos que rescatar a Timmy y a la bailarina chicos ¡Pronto! No estamos a salvo, Nina Eres mi héroe, Timmy Hola, preciosa El desayuno Quédate ahí, Nina Oye, ¿qué clase de soldado eres, Timmy? No soy un soldado El juguetero me hizo así Debió haberme hecho un millonario ¿Por qué? ¿Para comprarle cosas a Nina la bailarina? Por supuesto Es muy bella ¿No tienes dignidad, Timmy? No cuando se trata de Nina Algún día seré su héroe Y ella mi novia No nos hagas reír, Timmy ¿Tú crees que Timmy sería un héroe? ¿Tini? ¿Un héroe? Pero si le teme al gato Todos tememos al gato Ojalá fuera un héroe ¿Es tan lindo? ¡Fuchi! ¿Quieren jugar? Por favor, por favor Ya sé que pueden hablar Vamos, juguemos ¿Qué fue eso? ¡Auxilio! Sabía que podían hablar ¡Ups! Lo siento Gatito, a desayunar ¡Vaya! ¡Auxilio! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Oh, qué cansancio! Soy un hada madrina ¿Por qué estoy haciendo esto? ¡Varita mágica! ¡Oh! ¡Oh! Limpien tan rápido como puedan Hagan que esta oficina quede flamante ¡Oh! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué lata con estos utensilios! ¡Desearía que hicieran el trabajo apreciadamente! Wanda, ¿qué estás haciendo? Oh, haciendo limpieza, cariño ¡Soy el jefe, no cariño! ¡Esas cosas están destruyendo mi oficina! ¡Apágalos! ¿Estás tejudo? ¡Sí! ¡Sí, querido! ¡Ups, jefe! ¡Varita mágica! ¡Oh! ¡Ay! Oiga, jefe, están llenos de polvo Y esto es un desastre Por eso estás en el departamento de policía de Cuento Leyenda Nunca te pierdes nada Así soy No me diga Wanda y su magia, ¿no? ¡Sí! Es la última vez, Wanda Si vuelves a hacer lío con tu vara Te despido ¿Entendido? ¡Oh! ¡Sí, querido! Leyenda ¡Anderson! ¡Vengan acá! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Tenemos un caso difícil El cuento del soldadito de plomo Es un cuento clásico Probablemente ya lo conocen Esta es su fotografía Se llama Timmy ¡Ay! Está lleno de alambres Es un diseño en computadora, leyenda ¿Cuál es el problema, jefe? Se supone que debe caer accidentalmente Por la ventana de la casa del niñito propietario ¡Ah! 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 ¡Ah, sí! Ya veo ¡Exacto! ¿Por qué? Es muy sencillo Para vivir muchas aventuras Y regresar a casa Como todo un héroe ¿Alguna mujer en esto? ¡Bien pensado, Chris! ¡Ay, sí! ¡Bien pensado, Chris! Eso yo no suponía La mujer de este caso Es una delicada muñeca bailarina Llamada Nina ¡Vaya! ¡Ya veo! También es de alambre Como son todas las bailarinas, ¿verdad? ¿Y... ¿Ama a Timmy? No 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 lo ama Eso lo suponía, jefe Pero él la adora Y cuando regresa a casa Ella se da cuenta de que es un héroe Y que es muy valiente Y se enamoran Y bla, 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 bla ¡Andando! ¡Es difícil! ¿Dónde están aquellos cuentos sobre heroísmo, valen? ¡Tenemos que entrar a esa casa sin ser vistos! ¡Ya no existen! ¿Sin ser vistos? Yo puedo hacer los invisibles ¡Excelente! ¡Hazlo! ¡No, Wanda! ¡Recuerda lo que dijo el jefe! ¡Uy! ¡Cómo lo sabrá! ¡Varita mágica! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Nos encogió! ¡Ups! ¡Agrándanos! ¡Varita mágica! ¡Ups! ¡Ups! ¡Varita mágica! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Ups! ¡Wanda! ¿Qué pasa allá afuera? ¡Oh! ¡Ah! ¡Estás planeando algo! ¡Lo sé! ¡Uuuh! ¡Wanda! ¡Ah! ¡Qué fue ese horrible chillido! ¡Ups! ¡Es la silla, jefe! ¡Voy por el aceite! ¡Wanda! ¡Varita mágica! Pronto, váyanse antes de que el jefe los vea. ¿Por qué? ¡Mira lo que has hecho! Si se entera, ¿me despedirá? Mejor arréglanos. Sí, tiene razón. Cuando recuerde cómo hacerlo, les avisaré por radio. ¡Ahora vayan! Bueno, pero apresúrate. ¡Ups! ¡Adelante, compañera! ¡Ánimo! ¡Ánimo! Somos policías en una misión urgente y parecemos chícharos. No exageres, Chris. Somos más grandes que un chícharo. ¡Ah! ¡No seas payaso! ¿Ah? ¡Ah! Fíjate por dónde vas, Johnny. He estado pensando y esconderé esto. Pero usted no puede. No habrá varitas mágicas durante una semana. Si te portas bien, te la devolveré. La vara estará segura encerrada aquí y no podrás usarla. ¿Una semana? ¡Uy! ¡Pobre Chris! ¡Pobre Johnny! Aún estamos en la tierra de los cuentos. También tiene suburbios. ¡Cuidado! Es difícil calcular la distancia cuando se es tan pequeño. Tengamos cuidado. Nunca hemos sido de este tamaño. Tranquila. No hay nada por qué preocuparse. ¿Ves? No hay problema. No hay moros en la costa. Solo un gato. ¡Meow! ¡Solo un gato! ¡Ay, no! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Hola, juguetes! ¿No quieren jugar conmigo? Estuvo cerca. Al menos estamos a salvo. ¡No! ¡Hola, humanos! ¿La frase, estás bajo arresto, significa algo para ti? La frase, almuerzo, significa algo para ti. Sí, normalmente cereal y café negro. Tú sabes, por la dieta. ¡Johnny, el bote! Sí, lindas flores. ¡No, corre hacia él! ¡Maniobra cromática número nueve! ¡Allá voy! ¡Largo, no soy alimento para ratas. ¡Grita, querida! ¡Te ves deliciosa! Lo siento, amiga. Se suspendió el almuerzo. ¡Gracias! ¡Maniobra cromática número nueve! ¡Rargo! Bien. Eso fue brillante. ¿Quieren jugar conmigo? ¿No quieres comernos? ¿Quién creen que soy? ¿Un animal? Oye, mi nino, conozco un gran juego que se llama Monta el gatito por la escalera. Es muy divertido. ¡Excelente! ¿Cómo se juega eso? Todo lo que tenemos que hacer es controlativo. ¡Oh, pobre Timmy! Sí, pobre soldado. Aún creo que algún día sería un héroe. ¡Oh, el gato! ¡Timmy! ¡Timmy! ¡Quietos! ¡Atención! Somos del departamento de policía. ¡Timmy, soldadito de plomo, sal con las manos en alto! ¡No, Johnny! ¡Timmy, vinimos a ayudarte! ¡Aquí estoy! ¡El bote! ¡Lo encontré! ¿Ya puedo salir? Sí, pero debes confiar en nosotros. ¿Confiar en ustedes? ¡Pero si están con el gato! ¡Volveré al bote! ¡Oh! ¡No va a lastimarte! ¿Cómo lo sabes? ¡Confía en mí! ¡No puedo! ¡Están sobre el gato! ¡Timmy, deprisa! ¡No me acercaré a esa cosa! ¡Debes ser valiente! No querrás que Nina, la bailarina, crea que tienes miedo, ¿verdad? ¡Oh, cielos! ¿Están seguros de que esto es necesario? ¡Confía en nosotros! ¡Que confíe! ¡Están sobre el gato! ¡Piensa en Nina! ¡Dame la mano! ¡Es muy valiente! ¡Gran cosa! ¡Guau! Ni siquiera lo pienses, Wanda Por favor, jefe, necesito mi varita mágica Así nadie se meterá en problemas ¿Quiere apostar? No entiendo ¿Por qué me está ayudando este gato? ¿Qué hacen ustedes aquí? Para rescatar a alguien, haces demasiadas preguntas Para rescatarme a mí, tú no contestas demasiadas preguntas Verás, Timmy, la cosa es que tienes que saltar por la ventana ¿Drincar por la ventana? No saltaré por la ventana Olvídelo, no hay forma Vamos, Timmy, no es tan alto como se ve ¿Saltar por la ventana es parte del juego? Así es, mi Nino Es parte de este hermoso juego Bueno Timmy, ¿está bien? ¡Vaya salto olímpico que viste, Timmy! ¡Está bien! Ah, sí, Yuppie Este juego es muy divertido Ahora te toca No, no, gato No, no, gato Esto no es parte del juego Muy bien Me subí al gato Y salté por la ventana ¿Qué más quieren que haga? ¿Saltar al río? ¿Que me traiga una ballena? ¡El niño! ¿Qué hacemos? ¡Correr! No, no se muevan Ah, ¿qué es esto? Aparenta ser juguete ¡Cielos! ¡Unos juguetes nuevos! ¡Oh, qué feo estás! ¡Muy simple! Y esta, bueno, está bonita Dos aburridos Tú tan inútil como siempre Ya sé qué haré con ustedes Tengo un altres sentimiento Malísimo Ay, no, no, no No me digas que no sabes nadar Claro que no Soy el soldadito del plomo No el pez de plomo ¡Qué divertido! ¿La próxima vez que quieran ayudarme? Sí ¡No lo hagan! ¿Gusta? ¿Qué es eso? Oh, un rico, delicioso, suculento Pastel casero de manzana Mi favorito Lo hice especialmente para usted, jefe Y encima puse un poco de helado cremoso Oh, ¿helado? No, 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 no puedo ¿Por qué no? ¿Sabes por qué no? Tu rico, delicioso y suculento Pastel casero de manzana Me produce sueño Especialmente si le pusiste encima Helado cremoso Oh, y usted no querrá dormirse Mejor me lo llevaré Sí Aguarda Déjalo aquí Solo comeré una rebanada Muy bien, jefe No te preocupes, Timmy ¿Por qué hacen esto? Para que seas un héroe Pero no quiero ser un héroe Solo así Nina va a amarte ¿Nina me amará? Todo lo que hay que hacer es ser valiente Eso me descarta Soy cobarde ¿Y si no soy lo suficientemente valiente para impresionarla? Tienes que confiar en ti mismo No hay nada que temer Además de... ¡Hola, Sara! ¡Hola! ¡Hola! Escucha, rata Por segunda vez ¡Estás bajo arresto! No lo creo No creí que lo creerías Buen trabajo, Johnny Ellos solo tratan de ayudarme. Si va a comerse a alguien, que sea yo. ¡Tú! ¡Tú eres el plomo! No sea exigente. Comenzaré contigo, pequeñito. ¡Ay, mamacita! ¡No, yo no! ¡Ay! ¡Corran! ¡Escapen! ¡Pronto! ¡Ay, ya sé lo que tengo que hacer! ¡Ah, tengo una idea! ¡Haz un momento rápido! ¡Háganlo! ¡Ya lo aguanto! ¡No! ¡No otra vez! Eres audaz y valiente. Así nací y así seré. Le dije a ella. Tú lo hiciste muy bien. Lo hice, ¿verdad? ¡Claro que sí! ¡Ey! ¡Serero es muy fácil! ¡No! ¡Les digo que es fácil! ¡Ah! 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 Y además... ¡No sé nada! ¡Migel! ¡Tibi! Estoy bien. Supuse que no me lastimaría. ¡Soy de plomo! ¡Viva! ¡Soy valiente! Y seré más valiente. Y al fin, al fin me ganaré el amor de Nina. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Ah, qué ternura! Sí, muy tierno. El gatote no lo atrapó. La ratota no lo atrapó, pero el pajarote sí. ¿Dónde está lo tierno? Estará bien. ¿Y ahora nosotros qué vamos a hacer? ¿Qué más puede pasar? Hola, leyenda. Johnny, Chris, tengo la varita. ¿Están bien? ¿Qué? ¿Qué? Chris, Johnny... ¡Ah! ¿Están bien? ¡No, muy bien! ¡Llévanos a casa rápido! ¡Adiós! No hay problema. ¡Vanita mágica! ¡Ay, Johnny! Cielo, se acabó la batería. ¿Tú viste el radio todo el tiempo? Sí, lo olvidé. ¡Johnny! Tal vez si la agitó, recupere su energía. ¡Vanita mágica! ¡Vanita mágica! ¡Pronto, pronto, pronto! ¿Cuándo? ¿De dónde salió esto? ¿Qué has estado a la mitad de la calle gritando? ¡Dime! ¡Pronto! ¡Pronto! ¿Con esto? No te molestes. ¿Estás despedida? ¡Oh, pero... ¡Despedida por el bien de todos! ¡Se acabó! ¡Wanda! ¡Wanda! ¡Ups! ¡Ya la despedí! ¡Bien hecho! Ah, estaba pensando en algo, jefe. ¿Qué? Si despide a Wanda, ¿cómo volveremos a la normalidad? ¡Wanda! ¡Cámbialos! ¡Ups! Lo siento, cariño. No puedo hacerlo. A ver, y que me devuelva mi varita mágica y vuelva a ser miembro del departamento de policía de cuentos. ¡Eso es! ¡Chantaje! Haga lo que dice, jefe. ¡Por favor! ¡Toma! Gracias, cariño. ¡No me llames! ¡Varita mágica! ¡Ay! Wanda, como dijo Timmy, el soldadito de plomo, cuando quieras ayudarnos diremos... ¡No! ¡Vuelvan a su trabajo! ¡Ajá! ¡En casa! ¡Abajo, chico! ¡Oh! ¡No puedes ver! ¡Vete! ¡Y muchas gracias! ¡Oh, Timmy! ¡Oh, Nina! ¡Oh, cielo! ¡Oh, cielo! ¡Ay! ¡Qué considerado el jefe me devolvió la varita! ¡Realmente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!